Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Buenas tardes, Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes, República Dominicana. Que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3.07 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste con la verdad hablada. Saludo al mundo, sí al mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio punto com. La poderosa de la radio de New York. Primero, primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha, mucha fuerza espiritual. Mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Víctor Jiménez y la siempre carimática Alesa Castillo. Con los titulares. ¡Adelante! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Acusados presentan su defensa en la continuación. El juicio preliminar del caso Antipulpo. En Ibereni se califica de burla, solicitud de abogados de Jeanne Allain. Abinader, seguridad ciudadana, es prioridad de nuestro gobierno. Perú expulsa a Embajador de México, y lo declara persona no grata. En Santo Domingo, Salud Pública notifica 149 casos de COVID-19, más que ayer y ninguna muerte. Zelensky viaja a los Estados Unidos, para reunirse con Biden y el Congreso. En Estados Unidos, destino de Donald Trump, en manos del Departamento de Justicia. Los talibán niegan acceso mujeres a la universidad, la Organización de las Naciones Unidas a la Armada. El Senado aprueba ordenamiento territorial, y reforma ley electoral. En Santo Domingo, asaltantes matan a Haitiana y embarazada, en los baricanos. Reverendo Atino llama a dominicanos, a celebrar fiestas con prudencia. En la vega, condenan a un hombre, por explotación sexual infantil. República Dominicana apuesta por el juego, con licencia oficial. En Santo Domingo, dice el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, deuda de República Dominicana mientras exhibe pocas obras. El Partido La Fuerza del Pueblo, ofrece almuerzo navideño a envejecientes, Santo Domingo Este. En Perú, familia de Pedro Castillo, parte hacia México como asilada. En México, insta su embajador en Perú a regresar, llama al diálogo. Elon Musk anuncia su dimisión, como director ejecutivo de Twitter. Ucrania alerta de fuerte déficit, en el suministro eléctrico de Kiev. La Organización Mundial de la Salud, más de 29 países con casos o brotes, de cólera durante 2022. La Federación Dominicana de Automovilismo, busca desarrollar deporte de la Fórmula 1, en República Dominicana. Gigantes vencen al Licey, estrellas blanquean a las águilas en el Ron Robin. Eligen directiva de Asociación Dominicana, Mujeres Empresarias. Ministro de Hacienda dice, República Dominicana va por buen camino, defiende préstamos. En Santo Domingo, dice es inminente un aumento de 30 pesos, en la funda de cemento. En Nueva York, comisionado Edanis Rodríguez, sobrepasa meta en seguridad vial. En Nueva York, penetran en apartamento, y roban prendas a Cressy de Cig. Romeo Santos bate récord en Chile, al agendar ocho conciertos seguidos. En Nueva Jersey, Henry Abreu lanza precandidatura a diputado exterior. Empresarios de Haití, denuncian se degrada situación sociopolítica. República Dominicana asistirá a reunión, de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar crisis en Haití. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuánta noticia. Vamos a los comentarios de los titulares. Adelante. Nueva Jersey, Henry Abreu lanza precandidatura a diputado del exterior. Vamos con Henry, mi amigo Henry. Adelante, adelante. Saludos, muy buenas noches. En el día de hoy, estuvimos participando de un evento que se ha catalogado histórico, convocado por el sector externo de la fuerza del pueblo en el estado de Nueva Jersey. En el día de hoy, precisamente, el coordinador de este sector para la circunscripción número uno, Henry Abreu, dio a conocer sus aspiraciones para diputado por esta circunscripción. Como ustedes pueden ver, el ambiente que aún se está viviendo en este lugar, donde decenas, decenas y decenas de miembros de este poderoso sector externo. Es increíble la cantidad de personas. Y miren cómo recibieron a Henry Abreu. Se necesita una representación digna y justa para esta comunidad tan trabajadora y tan honesta. Necesito un diputado que de verdad dé la cara por ellos. Para mí, Henry, va a ser lo que necesitamos hace mucho tiempo, que no había un diputado de Ultramar que sí piense en nosotros. Tiene el deseo de servir, de ser un servidor público, de tener la conexión con su gente, sus orígenes. Y de verdad que Henry tiene un carisma con la gente, que lo convence. Tú sabes que uno nace a veces con un ángel, parece que Henry tiene ese ángel. Y sin embargo, la gente, felices, contentos, diciendo que Henry Abreu va a ser el próximo diputado en representación de la fuerza del pueblo. Estoy transmitiendo directamente desde el estado de New Jersey, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Con prudencia. Vamos con el reverendo, vamos con el reverendo. Excelente, excelente, mi reverendo Aquino. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? A Binadel, seguridad ciudadana es prioridad en nuestro gobierno. Eso es verdad. Adelante, presidente, con manos duras. Vamos con el presidente. Excelente, excelente, excelente. Ahora voy a la capital del mundo, New York. Vamos a ver qué nos trae Cornelio. Cuacho, están llegando dominicanos del exterior. Eso no tiene madre. Y ahí he pegado. Me han llamado como cinco o seis, porque hoy tienen un problemita técnico. Pero gracias a Dios ya lo resolvimos. Este internet aquí en República Dominicana no es nada fácil. Se la hace a uno ahí. Pero vamos inmediatamente a la capital del mundo, New York. Adelante, adelante. Adelante, informado y orientado aquí en Data Informativa. Como cada año, la empresa Cibao Mid Products realiza su tradicional almuerzo navideño, considerando un compartir envuelto en la fraternidad y compañerismo que caracteriza cada uno de los miembros de esta próspera empresa. Estamos celebrando la comida de Howl Day que hacemos todos los años. Voy a pasar el micrófono al presidente Heinz Dierlug para que diga algunas palabras. Lo saben, lo saben, lo saben, lo estoy diciendo para que todos pudieran escuchar. Siempre son parte de la familia, porque nosotros como compañía decimos la familia. Y por qué manera te agradezco todo el trabajo que están haciendo. No es fácil, no es fácil. Eso es importante para dar las gracias a todos ustedes. Disfrutaron estas actividades típicas en manifestación de calor humano, entre rifas, reconocimientos y palabras de agradecimiento de empleados, así como de la querencia de esta prestigiosa empresa. Esa cena familiar tradicional de cada año, un mensaje navideño para ellos. Bueno, que lo pasen bien en familia, amense mucho, quédense mucho y a todos que pasen unas felices fiestas. Para Data Informativa, yo soy Coronelio Olivo en Canal América y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo ponga en el carrito. ¡Feliz Navidad! No lo ponga en el carrito, si no tiene el loguito de Sibaumí. Un saludo a la familia Isidoro, gente trabajadora, gente seria, responsable de Sibaumí, que siempre han apoyado desde el principio este programa de La Verdad Hablada, que comenzó hace cinco años. Día tras día, don Julio me dijo, olvídese que ahí estaremos. Mientras usted esté en el aire, ahí estará Sibaumí apoyándolo. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, no nos ha defraudado. Bendiciones, gracias por disfrutar de esa fiesta de todos los años. Lamento este año que no pude estar presente, he estado todos los años ahí con Sibaumí. Y es así que una empresa tira para adelante, haciendo sentir bien a sus empleados. ¡Vamos, comerciales! ¡Saludos a todos mis seguidores! Soy yo, su chica Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. ¡Vamos! ¡Hola, abuela! Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. ¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. No, muéstrenle a su chica un poco de amor. ¡Miren la curita tan bonita que me dieron! Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. ¿Y tú? ¿Por qué tienes CENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con CENASA en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do El dominicano cuando quiere puede Lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece Sabe que la fuerza está en la unidad Dominicano, dominicano Somos vencedores Si me das la paz Volvimos a celebrar Y nos lo gozamos Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos Donde trabajamos para que la solidaridad Sea el mejor regalo del año Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibao Meat Products Tradición de calidad Desde este emblemático lugar En las orillas del río Sama Anunciamos al país con gran satisfacción El aumento de la cantidad de raciones navideñas Entregadas el pasado mes de diciembre Por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución Que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas Con una inversión de más de 2.400 millones de pesos Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa Que llevará alimentación en abundancia y de calidad A todas las familias dominicanas En especial a las más vulnerables Las fiestas nos unen a todos Así que estemos al día con las vacunas y las dosis de refuerzo contra el COVID-19 Y usemos mascarillas si hay mucha gente en los lugares cerrados Felices y saludables fiestas Excelente, excelente Cuántas informaciones, cuántas noticias Me están llamando la gente de Nueva York Que quiere ver el pequeño reporte Porque tengo a Cornelio en Nueva York Pero tengo a mi gran amigo Ernesto Tenemos a Ernesto Que le tiene todas las informaciones Lo que pasó aquí en República Dominicana Para los que se quedaron allá En el frito Que quieren saber qué está pasando aquí Adelante, adelante Ernesto Presidente No tenga miedo, dice el padre Cero miedo Miedo a quién ¿Quién dijo miedo? Vamos a comerciales Y vamos con el comentario ¿Quién dijo miedo? Adelante Hola, soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York Y en esta ciudad Tener un carro Es más caro que pagar un taxi Por eso mi familia y yo preferimos A la hora de ir a una cita médica Un aeropuerto u otro lugar Los servicios de First Class Sus choferes son amables Y siempre están a tiempo Si llama por teléfono O usa su aplicación Dan un servicio rápido y eficaz Por eso y más Yo recomiendo a todo el mundo First Class Para realizar cualquier trámite En el Consulado General De la República Dominicana En Nueva York Ahora tienes que hacer una cita Así que estos son los pasos a seguir Primero Ingresa a nuestra página web ConsuladoRD-NY.net Luego pulsa Enter Segundo Haz clic en Hacer cita en línea Tercero Selecciona la sede principal Y luego haz clic en Next Cuarto Escoger el servicio que deseas Y hacer clic en Next Quinto Escoger la fecha y la hora Y pulsar de nuevo Next Sexto Completa el formulario con tu nombre Tu número de teléfono y tu email Séptimo Confirmar que todas las informaciones Estén correctas Y luego aceptar los términos y condiciones Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte Necesitas Cédula de identidad vigente Acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante Y la libreta del pasaporte anterior Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede Consulado General de la República Dominicana Desde este emblemático lugar En las orillas del río Sama Anunciamos al país con gran satisfacción El aumento de la cantidad de raciones navideñas Entregadas el pasado mes de diciembre Por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución Que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas Con una inversión de más de 2.400 millones de pesos Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa Que llevará alimentación en abundancia y de calidad A todas las familias dominicanas En especial a las más vulnerables Excelente, excelente Vamos a nuestro comentario de hoy Señores, apareció Jenny Jenny, no hay miedo Dice el padre, Jenny Benerice Vamos para adelante Que tú cuentas con el apoyo de todo dominicano La verdad que Me siento Bien contento De ver Mi gallito Ahí, pónmela ahí, pónmela ahí de nuevo Ve mi gallito de pelea Ese es mi gallito de pelea Mi gallito Kikiriki Eh Jenny Pónmela ahí Pónme a Jenny ahí Dame el favor Pónme a Jenny Ahí Pajado con todo Bueno señores Ahí apareció el gallito Kikiriki Y apareció Jenny Jenny Cuenta con el apoyo de nosotros Cuenta el apoyo Con los dominicanos de Brooklyn De Queen De Taten Island De New Jersey De Yonkel Eh De Conérico Que ahí no hay miedo Nosotros no tenemos miedo Y tú cuentas con el apoyo de nosotros No te dejes Amedrentar De esos políticos Que se han robado el país Que le quieren meter miedo a ustedes A ti A Camacho Y a Doña Miriam Cuenta con nuestro apoyo Que Dios te bendiga en esta Navidad Y Vamos duro Vamos duro Comenzando el año Quiero que Por lo menos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Por lo menos Diez personas presas Por corrupción Si es que La bienvenida a Jenny Quiero llamada Quiero llamada Solamente para que le demos la bienvenida a Jenny Y el apoyo a Jenny Buena Buena Si Buena Ahí está el número Señores Quiero llamada para que apoyemos a Jenny La gente de Brooklyn De Long Island De Taten Island Vamos a apoyar Buena Buena Bueno Es Humberto De aquí De New Jersey Yo Yo no diga Ese amigo De New Jersey Adelante Feliz Navidad Para usted y su familia Adelante Mire Pedro Pedro Había Algo Que nadie quería decir Jenny Le dice Estaba trabajando calladita Como se trabaja eso Y Miriam Germán Ahora Ustedes van a saber Que es lo que es un país Y que es lo que va de justicia Así como está trabajando el gobierno Callado Que hable todo el mundo Porque todo el mundo Tiene derecho a hablar Pero ahora Este año que viene Yo no quiero estar ahí Porque eso va a estar feo Eso va a estar feo Hay gente que están llorando Ay mamacita Gracias Cuando ¿Cuánto altares? Buena 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 Soy ya Jenny Dios te le bendiga Buena Buenas Buenas noches Adelante Di al alumno Que él nos habla ¿De dónde? Onofre Corona Un saludo Feliz Navidad A su familia Y a toda mi gente De Long Island Adelante Don Onofre Ahí está Jenny Ahora está Entró duro Buena Adelante Bueno Ese receso Que estuvo Estamos echando de menos Que estaba perdida Jenny Berenice Esperando Que sea Cogiendo fuerza Y que papá Dios la proteja Y como dijo usted Sin miedo A nadie El que tiene que caer Que caiga No importa Que sea Danilo Medina Y que sea Eba Rendero No importa El que la debe Que la pague Porque a eso Tiene que estar Ella puesta ahí Para que haga justicia Al pueblo dominicano Don Pedro Gracias Don Onofre Que llamada Don Onofre Buena 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 noche Hermano Víctor Apareció la Cucupila Ahí está Estaba Preparándose Le entró A todito A todos Abogados Corruptos Adelante Bueno Esperemos En Dios Siempre hemos tenido La confianza En que el Señor Jesucristo Le abrirá La dignidad De su formación A esa señora Que siempre ha sido Una persona De defiscar Y en su principio De una persona Digna Que en este año La justicia Divina Se encargue De toda la piedad Del pueblo dominicano En mano de ella Que le aplique Calce A todos los delincuentes Corruptos De poderes Que han desangrado Mi país Y el sector Dominicano Que estamos Gracias Víctor De Yonker Felicidad A mi gente De Yonker A la sabrosona Vamos comerciales Hola soy Coco Cabrera 30 años Viviendo en Nueva York Y en esta ciudad Tener un carro Es más caro Que pagar un taxi Por eso Mi familia Y yo Preferimos A la hora De ir a una cita médica Un aeropuerto O otro lugar Los servicios De First Class Sus choferes Son amables Y siempre están a tiempo Si llama por teléfono O usa su aplicación Dan un servicio Rápido y eficaz Por eso y más Yo recomiendo A todo el mundo First Class 212-304-1111 Nada mejor Que disfrutar De una buena comida Con tus seres queridos Como unos ricos Sándwiches Con jamón hindubeca Y queso de papa Derretido Mmm O unos ricos Pinchos de salami Mis preferidos Y es que Por más de 50 años Hemos puesto En tu mesa Los mejores productos Sibao Meat Products Tradición de calidad Más información www.más.com Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto para reserva. Señores, muy buenos días. Nosotros estamos cumpliendo un mandato del señor presidente de la República y lo que le llaman el Gabinete de Salud, para prevenirle las enfermedades que dicen que son de viejos, para que los últimos 20 o 30 años de vida que nos quedan, lo podamos pasar en las mejores condiciones posibles. Nosotros llevamos más de 500 mil personas cuidadas en este país. Nosotros empezamos esto hace dos años y ya estamos a nivel nacional en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, en cada uno de los parajes. Vamos a cuidarnos y muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a seguir con ustedes. Mantenimiento y Servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por eso es que tenemos que hacer la cosa bien hecha, Jenny. Mira cómo ese pueblo se empezó a llamar gente de Brooklyn, de Long Island, de New Jersey, llamando, de Yonkers, apoyando. Buena, buena. Mira cómo ese pueblo se empezó a llamar gente de Brooklyn, de Long Island. Adelante, no me escucha por la televisión. Hable que nos vamos. Ok, buenas noches, don Pedro. Le hablan de aquí, del Bronx. Estoy contento con la palabra de la magistrada Jenny Beredice. Eso es lo que quiere el pueblo. A ver si trancan todos esos ladrones del PLD, de la fuerza del pueblo. Santo hablar y los funcionarios del PRM no le contestan. Solamente hable el presidente. Que viva esa funcionaria. Y gracias. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios no lo permite. Pasen buena noche. Pasen buena noche.